Hola. Para quitar el icono de selección de escritorio lo único que tienes que hacer es pulsar sobre un espacio vacío de la barra de tareas con el botón derecho del ratón. Luego clic izquierdo en configuración de la barra de tareas. Ahora desactiva el interruptor que está al lado de TaskWay. Ya está mega fácil, ¿verdad?